Hola, me llamo Carlas Benavent y estoy aquí en los estudios de Musicholic y vamos a hablar un poquito y a comentaros un poco sobre las cuerdas de R que son las que uso y un poco de la música en general, si os parece. Actualmente lo que estoy inmerso es en mis proyectos, tanto con los de mi banda, mi trío, con Roger Mas y Aleix Tubías, la batería, que puede ser trío, cuarteto, quinteto, es una formación que es elástica, dependiendo de las condiciones puede ser más grande o más pequeña. Pero contento con esto, siguiendo, componiendo en casa, incluso grabando en casa también, en mi home studio que se llama ahora. Y bueno, también tengo otro proyecto con Jorge Pardo y Tino de Geraldo, que va a salir un disco este año, un disco que lo llevábamos grabando desde hace años y por fin va a salir este año. Y también voy haciendo colaboraciones con gente de fuera. Ahora, por ejemplo, la semana que viene estoy en Ámsterdam con una Big Band de una escuela de música allí que voy como invitado, que van a hacer unos arreglos de mis temas. Yo toco los temas de ellos también. Como siempre digo yo, estoy en ruta. Todo empezó, en realidad empezó de muy jovencito, como a los 12 años, que un chaval del cole, del colegio, tenía una guitarra eléctrica y yo me quedé fascinado. Ya me gustaba, ¿no? Ya había empezado a tocar un poco la guitarra, algunos acordes, la Casa del Sol Naciente, de los Animals, o sea, había empezado, me había dado tirón y a la música, ¿no? Pero cuando vi la guitarra eléctrica, digo, ostras, esto me mola cantidad, ¿no? Y entonces dije, ostras, que el bajo eléctrico tiene menos cuerdas. Y yo pensé, ostras, pues será más fácil. Entonces ahí empecé con el bajo eléctrico porque digo, va a ser más fácil un bajo que tiene cuatro cuerdas que no la guitarra, que tiene seis. Y así empezó mi singladura con el bajo. Pero claro, con esta característica de que quería tocar la guitarra, con el bajo quería tocar como una guitarra, pues ya empecé a tocar con la púa, en vez de tocar con los dedos, que tocan normalmente los bajistas, con la púa, imitando a los guitarristas en vez de imitar a los bajistas. ¿Y qué pasa? Pues ya desde muy jovencito fui un bajista un poco raro, un poco muy aguitarrado, ¿no? Que decíamos, a ver, ¿y ahora cuándo vas a tocar el bajo, no? Esto me ha servido como para después ponerme, sentar al lado de Paco de Lucía al cabo de los años y tener el bajo muy cerca de la guitarra, ¿no? Entonces casar el bajo con la guitarra me fue más fácil habiendo hecho este aprendizaje de bajo aguitarrado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque en realidad en aquellas épocas el bajo eléctrico era un bicho raro. No existía en el conservatorio. No es como ahora que hay las escuelas, el nivel de ahora de la gente, de los chavales que estudian músicas modernas en todo el liceo, en las MUC, en todos los conservatorios hay el apartado de músicas modernas que hacen combos. Esto no existía cuando yo tocaba. Teníamos que ir a Andorra a comprar discos de jazz. No estaban ni aquí ni en España había discos de jazz. Entonces ya te digo, los inicios fueron muy trabajosos, pero claro, con la intensidad de la juventud y la cosa de que ibas a buscar los discos de Andorra y a gastarlos con la aguja, que no había ni cassette, todavía no habían inventado el cassette. Estropeando vinilos para intentar sacar las frases y tocar de oído y aprender tú solo, ¿no? En realidad yo fui al conservatorio a estudiar contrabajo porque no había bajo eléctrico. Me decía mi profesor de contrabajo en paz descanse. Me decía, Carlos, no toques la guitarra baja esta, la guitarra baixa, no la toques. Como diciendo esto, tocó, 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 contrabajo, ¿no? La guitarra baixa era como un instrumento de segunda categoría. Curiosamente el bajo eléctrico primero que se hizo nació el mismo año que nací yo, el 54. La guitarra baixa era como un instrumento de la guitarra baixa. La guitarra baixa era como un instrumento de la guitarra baixa. La guitarra baixa era como un instrumento de la guitarra baixa. La guitarra baixa era como un instrumento de la guitarra baixa. La guitarra baixa era como un instrumento de la guitarra baixa. Gracias.